Música Primeramente estoy agradecido con esto lo que están haciendo para ver, verificar la enfermedad, que nos ataque más así vamos a saber quiénes están y quiénes no están y agradecido con la alcaldía Necesitamos un médico que venga No hay vípera para esta enfermedad, cualquier rato agarra y ya estamos enfermos Se felicita el trabajo que está haciendo la alcaldía y acompañado como hice el ejército Sí, es muy bueno Deben continuar, no deben ser cuna y olvidarse Tiene que ser Música